Recuerdan realizar la alineación cada 10.000 kilómetros. Ten en cuenta que para la alineación se recomienda que esté en buen estado tanto lo que es la suspensión como el estado de las llantas. En esta ocasión tenemos este Chevrolet AVEU el cual presenta la llanta delantera derecha inclinada. La cual genera de que consuma llanta por dentro y ale la dirección para un lado. Esto se lo refleja en la alineación. Como tenemos los iconos de abajo corresponden a la alineación, el icono de en medio, la inclinación de rueda y el de arriba al avance. Vamos a corregir la inclinación o camber. Para ello disponemos del equipo hidráulico para realizar dicha actividad. El equipo que tenemos de la marca Hunter. Vamos al proceso. Vemos como trabaja el equipo. Se le va dando fuerza hasta corregir la inclinación. Se utiliza tanto la alineadora como equipos externos para corregir la inclinación. Con el GH900 de la marca Hunter. Vemos el ángulo de inclinación o más conocido como camber o también como caída ha quedado corregido. La llanta delantera derecha. Recuerda que en San Diego disponemos de equipos dedicados netamente a la corrección tanto de convergencia, camber y caster.